Libertad Libertad será beber De tu fuente cada día Por las dunas de tu piel Ir jugando con el viento Imaginándonos ser Dos pájaros volando Emprendiendo viajes Sin más equipaje Que nosotros mismos Nuestro amor voló Y llego hasta el sol Un sabor voló Eres tú quien me desalta Un sueño hecho realidad Yo quiero despertar Desnudos amaneceres Sobrevolando desiertos Hicimos referencias Que ese brillo en tus ojos Sin decirnos nada más Simplemente respirando Las estrellas hablarán Y eternamente Seguirán contando De que hubo un amor Que llego hasta el sol Y seguido volando Nuestro amor voló Y llego hasta el sol Nuestro amor voló Nuestro amor voló Nuestro amor voló Y llego hasta el sol Nuestro amor voló Eres tú quien me desata Un sueño hecho realidad Y no quiero despertar Y no quiero despertar Sin ti Yeah Yeah Oh 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 You Oh 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 Amén.